Muy buenos días a todos, bienvenidos. En esta segunda oportunidad vamos a compartir nuevamente un texto de Juan Ignacio Pozo Municio, en esta ocasión del libro Aprendices y Maestros, de la edición del año 1998, y trabajaremos puntualmente el capítulo 6 de dicho libro, que se titula La psicología cognitiva del aprendizaje. Los invito entonces a compartir un PowerPoint que ordenará y guiará nuestra lectura. Entonces, a partir de esta bibliografía abordaremos desde la perspectiva cognitiva la función cognitiva del aprendizaje. El aprendizaje está entendido desde esta perspectiva desempeñando una doble función. Por un lado una función dinámica y por otro lado una función adaptativa. Una función dinámica en el sentido en que va a modificar estructural y funcionalmente al resto de las funciones cognitivas. Y adaptativa en el sentido en que esas modificaciones van a permitirnos adaptarnos mejor a las exigencias del medio o del entorno. El ejemplo que vamos a desarrollar aquí es cómo, por ejemplo, a través de los aprendizajes logramos amplificar nuestra capacidad funcional de la memoria de trabajo, como veremos en un ratito. Muy bien. La psicología cognitiva entiende el aprendizaje compuesto por dos sistemas de aprendizaje, por dos subsistemas. El aprendizaje asociativo y el aprendizaje constructivo. Estos dos subsistemas no solo son complementarios, sino que uno necesita del otro. ¿Por qué decimos esto? Porque el aprendizaje constructivo se va a articular necesariamente sobre el sistema de aprendizaje asociativo. Vamos a caracterizar cada uno de estos sistemas. En el caso del sistema del aprendizaje asociativo, vamos a ver que no es específicamente humano, sino que es compartido con muchas otras especies animales y que, en este sentido, es filogenéticamente mucho más antiguo que el aprendizaje constructivo. Este tipo de aprendizaje es relevante fundamentalmente para el desarrollo de aprendizajes del tipo implícitos, ya que se caracteriza por una forma de aprendizaje repetitiva o mecánico. Pensemos, por ejemplo, cuando nuestra escolarización primaria aprendimos las tablas de multiplicar. La mayoría de nosotros aprendimos esas tablas repitiéndolas una y otra vez, ya casi con una suerte de cantito que hacíamos de las tablas, en donde las recitábamos infinidad de veces hasta que finalmente lográbamos memorizarlas. Si yo les pregunto a ustedes si ustedes creen que en esa repetición de las tablas de multiplicar hay algún tipo de comprensión, hay un trabajo comprensivo, hay un aprendizaje comprensivo allí, seguramente me dirán que no, que no hay nada del orden de lo comprensivo. Y justamente este tipo de aprendizaje, el aprendizaje asociativo, se caracteriza por recuperar conocimientos previos de la memoria permanente, trasladarlos a la memoria de trabajo, pero sin apenas vinculando los aprendizajes nuevos, sin apenas modificar los ya existentes. Es decir, no hay casi modificación de los aprendizajes previos o anteriores. ¿Se entiende? Es un buen ejemplo el de las tablas de multiplicar para poder comprenderlo, ¿no? Adquirir estos aprendizajes por repetición no me genera ningún cambio respecto de mis aprendizajes anteriores. ¿Por qué? Porque no es un aprendizaje del tipo comprensivo. En cambio, en el aprendizaje constructivo, que sí es específicamente humano, y que como dije hace un ratito se desarrolla o se reestructura articulándose sobre el sistema asociativo, va a ser necesario que el aprendizaje para lograr ser constructivo exige reflexión, y exige conciencia, exige control de parte del aprendiz. Entonces, en este caso, el aprendizaje constructivo se va a producir recuperando los aprendizajes previos, los aprendizajes anteriores, y al encontrarse con la nueva información, con los nuevos conocimientos, se va a producir una reestructuración, una reorganización de todos los aprendizajes, de los previos, en relación a los aprendizajes nuevos que incorpora este aprendiz. Bueno, el aprendizaje asociativo, en este caso, bueno, como ya nos señaló Pavlov, es un aprendizaje que puede aparecer, como les dije hace un ratito, no solo en los seres humanos, sino, por ejemplo, como nos demostraba Pavlov, también en su perro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese aprendizaje por asociación entre el sonido de las campanitas y la bandeja de alimento. Bueno, en este caso, lo que nos va a señalar Pozo, que es muy interesante, es que más allá de que nosotros compartamos este tipo de aprendizaje con otras especies animales, en el ser humano se va a dar de una manera particular, de una manera característica, debido a que nosotros tenemos una mayor capacidad de cómputo, ¿sí? Aún si nos comparamos con otras especies animales, o si nos comparamos con máquinas, ¿sí? Por ejemplo, las máquinas que juegan al ajedrez, ¿sí? Con los hombres, y que en la mayoría de los casos logran inclusive ganarle al humano, ¿sí? Sin embargo, lo que dice Pozo es bien interesante. Hay tres características por las cuales el aprendizaje asociativo en los seres humanos es superior al que podemos encontrar en otras especies animales. Esas tres características son la capacidad de adquirir regularidades del medio o del entorno, ¿sí? Nuestra capacidad para gobernar y controlar mejor nuestra capacidad asociativa, y esto se va a lograr a través de procesos que están vinculados o ligados al aprendizaje constructivo, ¿sí? Y además, porque tenemos que pensar que, aun cuando desarrollamos aprendizaje del tipo asociativo, siempre se desarrolla sobre el marco de una cultura, es decir, en un entorno, en un contexto cultural, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Esto implica que no solo la cultura me fija demandas, determinadas demandas cognitivas, sino que además de esas demandas, este entorno cultural, este contexto cultural en el cual nos desarrollamos, nos proporciona instrumentos, herramientas, artefactos, prótesis, ¿sí? Dice Pozo, que incrementan las posibilidades de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué pensamos como prótesis, como herramientas, como instrumentos? Bueno, todo lo que está al servicio de facilitarnos el aprendizaje. Los libros, las calculadoras, las computadoras, ¿por qué no? Bueno, todos los instrumentos que hacemos uso. Piensen ustedes el valor que ha tomado la tecnología en estos contextos de virtualidad obligatoria, ¿no? En estos contextos de pandemia. Bueno, es maravilloso lo que nos permite hacer. Nos permite, de algún modo, seguir conectados, seguir en comunicación, pero además, sosteniendo una actividad de enseñanza, aprendizaje, en donde es fundamental hacer uso de este tipo de prótesis, como por ejemplo la computadora. Sin las computadoras no habría manera de desarrollar la cursada en contexto de pandemia, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a ir caracterizando cada una de estas tres características que hacen particular al aprendizaje asociativo en los seres humanos, ¿sí? Primeramente, la adquisición de las regularidades, ¿sí? ¿Qué es la adquisición de regularidades? Es un proceso asociativo, implícito, inconsciente, que logra extraer regularidades del medio. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, obtener secuencias predictivas de sucesos o conductas que pueden llegar a acontecer. Y esto nos permite vivir en un mundo que se vuelve más predecible y controlado, ¿sí? Lo interesante, dice Pozo, es que no solo logramos detectar covariaciones simples. Las covariaciones simples serían poder detectar dos hechos que ocurren juntos, irremediablemente, ¿no? Si yo salgo a la calle y de repente veo que está el cielo totalmente nublado y que además escucho que está tronando, seguramente vuelvo a entrar y busco mi paraguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo predecir que si está nublado y además está tronando, en cualquier momento se va a alargar a llover, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí encontramos dos hechos que ocurren juntos, ¿sí? Bueno, yo puedo predecir, puedo adelantarme a esto y entonces me llevo un paraguas que me garantiza que no me moje. En este sentido, puedo vivir en un mundo más predecible y controlado, ¿sí? Bueno, pero también, además de lograr detectar estas covariaciones simples, dice, además nosotros tenemos la capacidad de detectar relaciones en todo el espacio de contingencia, ¿sí? Este sería el caso en donde dos hechos tienen cierta probabilidad de que ocurran juntos, ¿no? Y dice, puede que ocurran juntos o puede que no, pero hay mayor probabilidad de que ocurran juntos, ¿no? Entonces dice, pensemos, no siempre que un bebé llora, la madre lo atiende, sin embargo, es más probable que así suceda, que si un bebito llora, la mamá corra a atenderlo. Por lo tanto, ¿qué genera esto? Que el bebé aprenda a llorar para demandar atención de parte de la madre, ¿sí? Bueno, otra de las características que hace en particular nuestro aprendizaje asociativo, a diferencia de lo que ocurre en otras especies, es la capacidad de condensación de la información, ¿sí? Ustedes piensen, como nos señala Pozo en este texto, que en un adulto, en un adulto sano, ¿sí? La capacidad de memoria de trabajo está limitada en el famoso número 7 que plantea la psicología cognitiva, en realidad es el 7 más menos 2, ¿sí? Recuerden ustedes que los cognitivos plantean que un sujeto normal, un sujeto sin patologías, puede recordar entre 5 y 9 trozos de información en su memoria de trabajo puntualmente, ¿sí? Pero lo que señala Pozo es que, bueno, la condensación, la capacidad de condensar información nos permite de esa manera recordar mucha más cantidad de información de la que podríamos recuperar. ¿En qué sentido? En el sentido en que condensar implica juntar, fundir, ¿sí? En un mismo trozo, varios elementos, ¿sí? De información. Pensemos cuando nos aprendemos un número telefónico, ¿no? Un número de celular, por ejemplo, ¿no? Bueno, está comprendido por más que 7 elementos, ¿sí? Entonces sería muy difícil recordarlo si yo trato de memorizar número por número individualmente, como elementos separados. Entonces, ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es a agrupar, ¿sí? Lo mismo pasa cuando memorizamos el NI o algún otro número, ¿no es cierto? Generalmente los decimos de agrupos, de atrozos, ¿sí? Fíjense que los cognitivos utilizan esta palabra que en inglés se escribe chunks de información y que implica trozos, hablar de trozos o piezas de información. Entonces, agrupando o fundiendo, condensando varios elementos juntos, lo que logramos es obtener una mayor capacidad de memoria de trabajo, ¿sí? Bueno, esta misma condensación de información, dice Pozo, podemos verla no solo al recordar información que tiene que ver con información verbal, ¿sí? Sino también cuando, por ejemplo, vemos determinada escena, ¿no? Da un ejemplo muy interesante y yo ahí utilicé una foto de la famosa mano de Dios aquí los hombres entenderán más de qué estoy hablando seguramente que es el gol que convierte Maradona frente a los ingleses, ¿sí? Bueno, recupero esa escena. El ejemplo que dice Pozo es que además al momento de condensar información se observa que quienes son aficionados a determinada materia, a determinada información, por ejemplo, aficionados al fútbol, ¿sí? Podrán recordar de una escena en particular muchísimos más elementos que aquel que no es aficionado al fútbol, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo, yo no soy aficionada al fútbol, entonces yo si veo, vuelvo a ver este partido, y entonces visualizo esta escena tan importante, seguramente si tengo que hacer una descripción de lo que recuerdo de esa escena, bueno, yo diré, bueno, Maradona logra golpear con la mano la pelota y entonces convierte el gol de esta manera, había un jugador que intentaba quitarle la pelota, es muy poco lo que yo puedo relatar del recuerdo, ¿sí? O lo que memoricé de esa escena. Ahora, si el mismo ejercicio lo hace una persona aficionada al fútbol, seguramente va a lograr recordar muchísimo más que lo que yo estoy logrando verbalizar. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que el experto en fútbol, el aficionado al fútbol, no solo ve elementos aislados como los puedo ver yo, sino que ve verdaderas jugadas o verdaderas configuraciones o relaciones de elementos. Entonces la descripción que pueda hacer, el relato que pueda hacer de aquello que recuerde, va a ser, por supuesto, mucho más extensa y mucho más rica en elementos que la que yo pueda hacer sin tener conocimiento ni interés por el fútbol, ¿sí? Bueno, por otra parte nos recuerda este pozo que muchas veces para facilitar la condensación de información en trozos, se hace uso a nivel educativo de reglas mnemotécnicas, en este caso, o de rimas o de canciones, ¿sí? Por ejemplo, yo les señalé acá en esta viñeta, en esta diapositiva, justamente algo que yo recuerdo de mi escolarización secundaria, ¿no? Esta frase Sokatoa, que era para poder recordar cómo se resolvía el seno, el coseno y la tangente, ¿no? Entonces repetíamos o memorizábamos esa frase Sokatoa, y a partir de eso íbamos descomponiendo cada operación. Entonces la S significaba seno, la O era de opuesto, de cateto opuesto, la H de hipotenusa, y así sucesivamente para lograr recordar las fórmulas y calcular lo que esperaba que calculáramos nuestro profesor de matemática, ¿sí? Muy bien. Como tercera característica tenemos la automatización del conocimiento. Entonces esta es una característica muy importante también, ¿sí? A medida que ciertas representaciones se condensan, como veíamos anteriormente, y por lo tanto si fueron condensadas se recuperan juntas, se recuperan en trozos de información, en una sola pieza, habitualmente también se van automatizando, ¿sí? Y se van volviendo automáticas. ¿Qué significa que se van volviendo automáticas? Que se van ejecutando ahora con un menor consumo de la atención, con menor control, sin generar mayor demanda cognitiva, ¿sí? Entonces lo que dice Pozo es que con la práctica repetida, ciertos aprendizajes se van consolidando hasta el punto en que pasan de ser actividades controladas, es decir, que exigen un control de parte del sujeto, a ser rutinas automatizadas, que casi no exigen control consciente, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, si la tarea que yo tengo que hacer es leer este capítulo del texto que estamos desarrollando, y esa actividad, leer este texto y comprenderlo, va a generar que yo ponga al servicio toda mi atención, toda mi conciencia y todo mi control, ¿sí? Porque si no, no voy a lograr esta comprensión. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo que prepararme un café, es una conducta que yo tengo automatizada. No necesito prestar atención, poner control y poner conciencia a esa actividad, porque ya la tengo automatizada. Y, de hecho, puedo llevarla adelante mientras hago otras actividades. Por ejemplo, mientras converso con alguien. Entonces, puedo estar tranquilamente conversando por teléfono con una amiga y, mientras tanto, haciéndome un café. Sin embargo, no sería posible que esté leyendo el capítulo de este texto y, al mismo tiempo, preparándome un café o cocinando o hablando con alguien y, al mismo tiempo, estar comprendiendo la lectura de este texto. Entonces, Pozo va a recuperar una diferenciación entre los procesos controlados y los procesos automáticos, según Schifrin y Schneider. Este desarrollo lo hicieron en el año 1977. Y entonces, van a caracterizar qué pasa con los procesos controlados y qué pasa con los procesos que están automatizados. Como decíamos recién, los procesos controlados van a exigir un gran consumo de atención, no son rutinas que estén aprendidas, por eso justamente exigen mucho consumo de atención. Son flexibles y se van a adaptar a distintas situaciones. ¿Por qué? Porque como tienen toda mi atención y tienen mi control, puedo adaptarme a los avatares que se me van presentando. Requieren un gran esfuerzo consciente, conciencia plena de parte del sujeto que está realizando esa actividad. Y, además, van a producir interferencias en situaciones de doble tarea. Ustedes piensen, si yo estoy leyendo este texto y buscando comprenderlo, y de repente viene alguien y me hace una pregunta y yo contesto a esa pregunta, ese diálogo que sostiene esa persona conmigo genera una interferencia en la tarea anterior que estaba haciendo, que era intentar comprender la lectura de este texto. Diferente sería si estoy haciendo un café y de repente viene alguien y me hace una pregunta, y no interfiere en esa actividad que yo tengo automatizada, que es realizar el café. Contrariamente, entonces, los procesos automatizados, automáticos, apenas consumen atención, se adquieren por aprendizaje, una vez que se adquieren, se modifican rara vez, no requieren esfuerzo consciente, se ejecutan eficazmente, aún en condiciones adversas, se pueden llevar a cabo, o me esté pasando lo que me esté pasando en el contexto, porque ya la tengo automatizada, entonces lo puedo seguir haciendo, y no interfieren en la ejecución de una doble tarea. Entonces puedo, como decía hoy, estar hablando con alguien y tranquilamente estar haciéndome un café, o estar cocinando y estar hablando, o estar cocinando y estar atendiendo a mi hija, ¿Se entiende? Son actividades que como están automatizadas, puedo hacerlas en conjunto o en paralelo a otras actividades. Muy bien, sin embargo, Pozo hace una distinción muy interesante, dice, bueno, sin embargo la utilidad de la condensación y de la automatización está limitada, presenta limitaciones, dice, bueno, pensemos en el caso en que hagamos uso de la condensación y la automatización en el ámbito educativo. Dice, bueno, su eficacia es limitada, si no se va a acompañar de un aprendizaje constructivo. ¿Por qué? Porque si yo todo lo que espero de un aprendiz es que aprenda de manera automatizada, de manera mecánica, repetitiva, ¿qué voy a generar? ¿Qué actitud o qué posición voy a generar en ese aprendiz? Bueno, estoy generando un aprendiz pasivo que solo espera recibir información, que lo que va a hacer con esa información es simplemente fagocitarla, es decir, tomarla, apropiarse de eso, pero sin generarse interrogantes, sin generarse preguntas genuinas, sin motivación, sin una búsqueda de comprender, sin asumir una responsabilidad frente a ese conocimiento. Y de esta manera va perdiendo autonomía el aprendiz, ¿entiendes? Ya no es un ser autónomo, solo espera pasivamente recibir información, recibir contenido. Entonces lo que dice Pozo es, bueno, dice, el aprendizaje no puede reducirse a una automatización rígida, dice la automatización es necesaria, de hecho dice, hasta los expertos utilizan la automatización, da un ejemplo interesante, porque dice, bueno, un médico o alguien que trabaja en salud puede hacer de manera muy automática a veces un diagnóstico, y es un diagnóstico certero, pero lo que dice es, los expertos no, no son solamente autómatas, que repitan una y otra vez de forma ciega la misma conducta. La automatización es utilizada como un recurso más, sirve para liberar ciertos recursos cognitivos y poder dedicarme a otras cosas, pero es un instrumento más, y no es un fin en sí mismo, ¿se entiende? En este sentido es un instrumento que me permite o que me facilita lograr también un aprendizaje constructivo, pero no tiene que ser el fin, el objetivo en sí mismo, lograr la automatización. Bueno, vamos a describir ahora, vamos a trabajar ahora, el aprendizaje constructivo. Teniendo en cuenta esto que planteamos recién, Pozo nos va a plantear que el aprendizaje constructivo es un proceso en el cual lo que aprendemos va a ser el producto siempre de la información nueva, interpretada a la luz de los saberes anteriores, de los aprendizajes previos. Entonces, hay una diferencia radical, acá no se trata de reproducir o repetir información, sino que con esa información se tienen que hacer cosas, se tienen que hacer actividades, ¿no es cierto? Es decir, se la debe asimilar, se la debe integrar, se la debe incorporar a nuestros conocimientos anteriores. Solo de esa manera se puede lograr comprensión. Solo de esa manera podemos adquirir nuevos significados o conceptos. Entonces, lo que dice Pozo es que la principal limitación del aprendizaje puramente asociativo es que repitiendo y repitiendo no vamos a lograr nunca un aprendizaje constructivo, un aprendizaje en donde haya comprensión, en donde haya reflexión. Y para dar cuenta de esto, utiliza una situación que es justamente el ejemplo de la parábola de John Sirle, la parábola de la habitación china. Una parábola muy interesante, donde dice, bueno, imaginémonos que estamos dentro de una habitación y que recibimos unas tarjetas con unas escrituras chinas, que por supuesto es un idioma ajeno a esa persona que está dentro de esa habitación, y entonces tenemos un manual que explica lo que tenemos que hacer con esas tarjetas que vamos recibiendo. ¿no? Entonces, bueno, siguiendo ese manual de instrucciones, lo que logramos hacer es saber que luego de recibir ciertas tarjetas, ofrecemos, ¿sí? Hacemos salir otras tarjetas que en realidad serían las tarjetas respuestas a las primeras tarjetas que serían tarjetas preguntas, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora, lo que está haciendo ese sujeto, ¿sí? Que recibe ciertas tarjetas, ¿sí? A esas ciertas tarjetas digamos, responde dando, ofreciendo otras segundas tarjetas, ¿sí? Pero no sabe ni de qué trata la primera tarjeta, ni de qué trata la segunda tarjeta que da, este, desconoce todo esto porque no comprende el idioma chino. Entonces, la pregunta que se plantea es si ese sujeto comprende lo que está haciendo, ¿no? Porque en realidad está siguiendo instrucciones, pero ¿está comprendiendo lo que hace? Muy interesante la pregunta que se plantea, ¿no? Entonces Pozo va a decir que esta parábola en realidad está dirigida a mostrar que hay una imposibilidad de parte de los sistemas artificiales de lograr conocimiento. Las máquinas, las máquinas de asociar o de computar carecen de estados mentales y de conciencia, como ya nos señalaba Rivierna, ¿cierto? Entonces no pueden comprender nunca lo que hacen. ¿Entienden? Entonces, en este caso, ese sujeto que está dentro de esa habitación siguiendo estas instrucciones, estaría en el rol de esas máquinas que no pueden lograr la comprensión. Dice Pozo, comprender es algo más que aprender a juntar cada una de las partes que componen un rompecabezas. El aprendizaje constructivo está orientado a extraer o producir significados. ¿Se entiende? De alguna forma dice este Pozo comprender es traducir algo a las propias ideas o palabras. Es aprender significados, es cambiar mis ideas, mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo. En consecuencia con esa información que vamos recibiendo. Ahora, para que el aprendizaje constructivo pueda darse, también hay ciertas condiciones o requisitos que deben estar presentes. Entonces, pensemos, si pensamos en una situación educativa, bueno, dice autores como Ausubel, Novak y Hanesian, lo que van a plantear es que tienen que darse condiciones o requisitos relativas, por un lado, al material de aprendizaje, y por otro lado, relativas a la posición que asume el aprendiz. Bueno, ¿cuáles son las características relativas al material? Bueno, el material que se ofrece el instrumento, esa prótesis que se ofrece para que este aprendiz logre aprendizajes constructivos, debe tener una organización interna. ¿Y qué es una organización interna? Tener una estructura lógica, una estructura conceptual explícita, es decir, que sea un material posible de ser abordado, esto es una estructura lógica, posible de tener un sentido, y de ser abordado por ese aprendiz en particular, en donde el vocabulario y la terminología tienen que estar adaptados a ese aprendiz en particular, a ese estudiante. Entonces, bueno, ahí pensemos, varios ejemplos podemos dar. Bueno, a determinadas edades los aprendices pueden aprender determinados contenidos, y eso está determinado en los currículums. Y esto tiene que ver con que no se puede aprender cualquier cosa en cualquier momento, sino que tiene que ver también con en qué momento del desarrollo está ese aprendiz. Pero además, esos materiales o esos recursos que yo proporciono a los aprendices tienen que estar en un lenguaje, en un vocabulario, en una terminología que pueda ser comprendida por ese aprendiz. ¿Se entiende? Bueno, relativas al aprendiz, a la posición que toma el estudiante o el aprendiz frente a esa actividad de aprendizaje. Bueno, primero hay que tener en cuenta qué conocimientos previos tiene sobre el tema el aprendiz, ¿no? Otros autores hablan del de fase óptimo, ¿no? Tiene que haber una distancia óptima entre los conocimientos previos que un aprendiz o que un estudiante tiene y la información que le estamos proponiendo como instrumento para que desarrolle aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la distancia óptima? Bueno, la distancia óptima tiene que ver con que lo que yo proporciono como material o como tema no esté demasiado alejado de lo que ese aprendiz conoce o tiene como aprendizajes previos, ¿sí? Porque si no, no va a llegar a comprender nunca lo que le estoy proponiendo o lo que le estoy presentando, ¿sí? Bueno, además tiene que haber una predisposición favorable hacia la comprensión, es decir, piensen ustedes, de parte del aprendiz tiene que haber interés, tiene que haber motivación, tiene que haber inquietud, tiene que haber interrogación, tiene que buscar comprender, ¿sí? Tiene que haber de parte del aprendiz predisposición para obtener significados y sentidos acerca de lo que se está aprendiendo, ¿sí? Si el aprendiz está, como vimos hace un rato, en una posición pasiva, donde hay desinterés, donde no hay motivación, donde no se busca los significados o entender el sentido de lo que se está enseñando o presentando como información, pues entonces será en vano esperar un aprendizaje del tipo constructivo. Bueno, acá vemos unas metáforas bastante interesantes respecto de cómo pensar el aprendizaje asociativo y cómo pensar el aprendizaje constructivo. A lo asociativo Poso lo caracteriza como si fuera una cadena, donde cada elemento está unido al eslabón siguiente, ¿no? Entonces es como una cadena, una cadena de eslabones. Pero lo que dice Poso es que ¿cuál es el riesgo de los aprendizajes de tipo asociativo? Que si se pierde un eslabón ya no podemos recuperar el resto del material, el resto de los aprendizajes, ¿por qué? Porque si cada elemento va unido al siguiente y al siguiente y al siguiente, así como en una fila india, dice Poso, dice, bueno, pues entonces donde se corta, se corta, no es posible saltar al siguiente conocimiento, ¿sí? Esto es interesante, ustedes piensen cuando yo hoy daba el ejemplo del aprendizaje de las tablas de multiplicar, ¿no? Y esto se ve mucho cuando los niños están aprendiendo las tablas, entonces empiezan, ¿no? Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, no me acuerdo. Bueno, y entonces ¿qué hace el niño? Empieza de nuevo, dos por una, dos, dos por cuatro, así sucesivamente hasta que llega, o sea, tiene que volver a empezar desde el primer eslabón, ¿sí? para continuar o para para saltar al eslabón que le falta, tiene que volver a iniciar porque no puede pasar al siguiente, ¿se entiende? Es bien interesante esto y es además muy fácil de observar. A ustedes mismos les habrá pasado si alguna vez estudiaron alguna frase de memoria, ¿no? Entonces, si se traban en alguna parte de la evocación de eso que memorizaron, pues tienen que empezar desde el principio para llegar a la frase o a la palabra que les falta, ¿eh? Y es esto, es esto que está ejemplificando con una cadena este pozo para explicar lo que pasa con los aprendizajes asociativos. En cambio, la información, este, ¿cómo se presenta la información en un aprendizaje constructivo? Bueno, dice pozo, aparece organizada de otra manera, parece organizada más a lo que podría describirse como un racimo de uvas o como un árbol, él lo dice como un árbol de conocimientos, ¿no? Entonces, hay una organización de tipo semántica, que ya está almacenado en la memoria permanente. Entonces, podemos establecer diferentes relaciones entre los distintos elementos, es decir, que hay distintos diferentes rutas para recorrer esos elementos, ¿se entiende? Ya no hay una linealidad de un eslabón al otro, ¿eh? Para llegar a un conocimiento que verdaderamente es constructivo, yo puedo llegar desde diferentes caminos, desde diferentes rutas para recuperarlo. Lo puedo recuperar desde diferentes eslabones, si se quiere, ¿sí? O elementos de ese racimo o de ese árbol de conocimiento. Entonces, lo que dice es que de esta manera los aprendizajes constructivos garantizan una recuperación más duradera y más transferible que el aprendizaje asociativo, ¿se entiende? Porque yo puedo llegar a ese conocimiento por muchas rutas, ya no es de eslabón en eslabón, ¿sí? Bueno, el aprendizaje constructivo dice Pozo está más ligado a un aprendizaje autónomo cuyo objetivo o meta fundamental es el deseo o el interés de comprender, ¿sí? ¿Y qué es comprender? Esta frase me parece muy interesante. Comprender es, y yo lo voy a decir en mis propias palabras, ¿no? Como dice Pozo, comprender es hacer propio un conocimiento, ¿sí? Es hacerlo propio, es traducirlo a nuestro propio lenguaje, ¿sí? Es vincularlo a nuestros conocimientos previos de una manera particular, quizás de una manera diferente de cómo lo haría otro aprendiz, ¿se entiende? Entonces, fíjense cómo se implica diferente el aprendiz frente a lo que es la construcción de un conocimiento del tipo constructivo, un aprendizaje constructivo, ¿sí? dice Pozo, cada lector construye su propio libro, cada espectador construye su propia película, ¿eh? Y esto es cierto, porque como el ejemplo que yo hoy daba respecto de la escena o de un partido de fútbol, ¿no? Cada uno lo va a aprender o lo va a traducir de una manera particular en relación a qué, a cómo lo ha entramado, ¿sí? Con sus conocimientos previos, con sus aprendizajes previos, entonces, es un entramado, es un árbol de conocimiento particular propio de ese aprendiz, propio de ese estudiante, ¿sí? Muy bien, el aprendizaje constructivo dice Pozo, requiere tomar conciencia de las diferencias que hay entre la nueva información que se me presenta y mis conocimientos previos, mis aprendizajes anteriores, ¿sí? Y él va a decir que el aprendizaje constructivo se desarrolla a partir de los conflictos o perturbaciones o desequilibrios en el mismo sentido que lo plantea Piaget que se le van presentando al sujeto o al aprendiz, ¿sí? Es decir, el aprendizaje constructivo va a desarrollarse a partir de los desequilibrios, conflictos que se me presentan, ¿sí? Entonces dice, bueno, se me presenta un conflicto, ¿sí? Si se me presenta un conflicto, a partir de ese conflicto se puede llegar a desarrollar aprendizaje constructivo. Ustedes piensen, de alguna manera, cada vez que un profesor, que un docente les hace una pregunta o los hace resolver un ejercicio o los hace pensar en un ejemplo, lo que está generando es plantearles un conflicto, es ponerles un desequilibrio, ponerlos en desequilibrio, ¿sí? ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Bueno, al resolver o al buscar una respuesta a ese problema, a ese conflicto, a ese desequilibrio que está generando este profesor, ¿sí? Lo que empiezo a hacer es a reorganizar mis conocimientos previos con esta nueva información, con este conflicto que se me presenta. Y entonces ahí empiezo a entramar esta nueva información, este conflicto con lo anterior. Va a decir pozo que se logre un aprendizaje constructivo va a depender del grado de conciencia o reflexión activa que sostenga el aprendiz frente a esos conflictos y que entonces pueden darse distintos niveles, diferentes niveles de construcción y va a marcar cuatro niveles. Un primer nivel puede suceder en un primer nivel de construcción que el aprendiz luego de haber asimilado algo no dé lugar a ninguna acomodación. Estamos hablando, recuperando la conceptualización que ya hemos aprendido a través de Piaget. dice bueno, puede pasar que el aprendiz no detecte ningún conflicto que entre la nueva información que recibe y sus conocimientos previos no se le genere ningún conflicto, no se le genere ningún desequilibrio, no sienta que hay nada novedoso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a dar un aprendizaje constructivo? No, dice Pozo, en ese caso si no hay conflicto, si no hay desequilibrio, pues entonces no habrá lugar para que se desarrolle ningún aprendizaje constructivo, porque no se va a producir ninguna reestructuración, ninguna modificación respecto de sus aprendizajes anteriores o previos. Pero también puede pasar otra cosa, también puede pasar que el aprendiz se vea ahora forzado a reflexionar sobre sus conocimientos anteriores y la nueva información que se le presenta y entonces note que hay un desfase que se le presenta un conflicto y entonces dice acá podemos hablar de que se empiezan a dar procesos de crecimiento ¿Qué es esto de los procesos de crecimiento? Bueno, se presentó el conflicto, se presentó el desequilibrio, hay un desfase entre mis aprendizajes previos y esta nueva información. Y entonces cuando esas anomalías, esos conflictos se van presentando y se hacen frecuentes, se va haciendo difícil atribuirlas a factores externos a mis conocimientos. Entonces dice al aprendiz se le empieza a hacer necesario realizar un ajuste ¿Un ajuste de qué? De esos conocimientos previos. Y esos ajustes los va a lograr a través de dos procesos, de la generalización o de la discriminación. ¿Qué sería la generalización? Bueno, hacer una extensión del ámbito de aplicación de un conocimiento previo. Entonces yo digo bueno, yo hasta acá tenía estos conocimientos previos, pero ahora se me presenta esto que es novedoso, que es diferente. Y bueno, yo de esto desconozco. ¿Qué tengo que hacer? Ampliar mis conocimientos. Extender mi ámbito de aplicación. ¿Se entiende? O bien dice un proceso de discriminación, que es la reducción de ese ámbito de aplicación. Entonces sería lo contrario, en vez de ampliar, sería hacer una reducción. Entonces, bueno, lo que dice Pozo es que en general tiende a ser más difícil discriminar, es decir, construir una estructura o categoría nueva, y suele ser más frecuente generalizar, que es integrar las excepciones generando una nueva categoría más general a partir a partir de las categorías ya existentes. Bueno, y por último nos encontraríamos con el nivel de la reestructuración, y entonces acá lo que va a decir es que la conexión entre situaciones inicialmente diferentes mediante la construcción de una nueva estructura conceptual, que da cuenta de lo que tienen en común situaciones aparentemente tan dispares, tan diferentes, es una vía para lograr la reestructuración. ¿La reestructuración de qué? De mis conocimientos anteriores. Estamos hablando de un cambio radical. Esto es propiamente el aprendizaje constructivo. Esto es lo que Pozo dice, se reestructura todo el árbol de conocimiento. Él metafóricamente dice, es como si lo que antes eran las raíces de mi árbol de conocimiento, es como si ahora pasaran a ser la copa del árbol, y viceversa, y lo que era la copa del árbol pasa a ser las raíces del árbol. Es una reestructuración radical. ¿Se entiende? Estoy reorganizando de manera completa todo mi árbol de conocimientos. esto es interesante, porque fíjense ustedes cómo esto habla de una revolución conceptual, se reorganizan, se cambian, mis formas de entender un dominio determinado y hasta mi forma de entender el mundo a partir de ese cambio o de ese aprendizaje. Es bien interesante lo que se está planteando en este punto. Bueno, yo realmente espero que esta explicación les haya facilitado un poquito el abordaje de este capítulo. Están ya en el tramo final no solo de la unidad número 6 sino de todo nuestro recorrido por el programa. Les deseo mucha suerte en las instancias finales de evaluación que les quedan y si alguno de ustedes llega a pasar a la instancia de evaluación de finales seguramente con alguno de ustedes nos estaremos reencontrando en esa instancia de evaluación. Les deseo realmente que a partir de haber pasado por nuestra asignatura se hayan generado muchos momentos de reestructuración de los conocimientos anteriores y que se haya dado muchas situaciones de aprendizaje constructivo les deseo mucha suerte y fue un gusto compartir este teórico con ustedes mucha suerte hasta luego